Bueno, y continuando con este seguimiento a feriado de Nochebuena, vamos a hacer contacto en vivo con nuestro compañero Neudis Martich. Él se encuentra en el peaje de la autopista Duarte para reportarnos. Adelante, Neudis. Gracias, buenas tardes. Ahora me encuentro en el peaje de la autopista Duarte, en el kilómetro 25 de la autopista, que da acceso a la zona norte de la República Dominicana. Y tal y como observamos en la mañana de hoy, en el peaje del kilómetro 12, más bien de la avenida de la autopista 6 de noviembre, la Puerta del Sur, el camino a San Cristóbal, aquí también está tímido el flujo de vehículos. Lo que sí es, está un poquito entaponada la autopista Duarte, en el tramo entre el kilómetro 9 y el kilómetro 11 de la autopista Duarte, para llegar hasta aquí. Pero, una vez llegamos al peaje, ya ustedes pueden observar que el flujo de vehículos es normal o más bien muchísimo más bajo que los días normales, de los días tradicionales. Aquí también se encuentran apostados agentes de la DGC y un operativo del SECON, que es el Cuerpo Especializado del Transporte de Combustibles del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, donde se requisan los vehículos que van transitando con combustible, se les verifica que vayan con cada uno de los permisos acordados, y pues también se están revisando neumáticos. Los agentes de la DGC también, ustedes lo pueden observar ahí, que también tienen un operativo montado aquí en este peaje de la autopista Duarte, de camino hacia la zona norte de la República Dominicana. Nosotros vamos a continuar recorriendo diferentes puntos de la capital dominicana para continuar llevándoles a ustedes todas las incidencias de este día de Nochebuena a través de la programación de CDN. Retorno contigo al set de noticias.